Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención que las noticias que vamos a dar ahora, amigos, se le van a poner los pelos como escarpias. Sobre todo vamos a hablar de ese pucherazo masivo, masivo de las hordas comunistas en Perú. Atención que el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, los asesinos de Sendero Luminoso, amigos, han conseguido dar un golpe de mano para implantar esa ideología asesina y destructiva que es el comunismo en Perú. Pero antes de eso, y antes de conectar con nuestra querida Mabel Petit, que ya la tenemos esperando, vamos a darle un pequeño consejo a todos ustedes. Porque don Fernando Martínez Almao, que en su casa tiene un bio, ya respira de otra forma, se le ve mejor cara, le alegra la vida, le regenera las células. Explícanos su experiencia con bio. Es una experiencia totalmente… Es una experiencia religiosa. Bueno, supera la experiencia religiosa, es metafísica. Es metafísica. ¿Por qué? Porque respiras de otra manera, en fin, duermes de otra manera. Y mientras se regeneran las células. Se está regenerando el aire, se regeneran las células, el cuerpo. Y aparte que notas un alivio, ¿no? En estos momentos tan tensionados que tenemos, pues realmente entrar en una habitación con un bio, en este caso es mi salón, que es grande, pues bueno, realmente respiras, te relajas y bueno… Se vuelve usted otra persona. Y si ustedes quieren volverse otra persona, que su cuerpo se regenere, que vivan con tranquilidad absoluta, amigos, escuchen este mensaje. Una empresa de biogenería española llamada BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados, atención, asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, atención, amigos, sin efectos secundarios, ya que es física y no química, llamen ahora al 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar, se sorprenderá. Y además, a todos los amigos del Mundo a Rojo que den, que digan que llaman del Mundo a Rojo, tienen un 15% de descuento. Y vamos a conectar ya con nuestra querida Maybor Petit. ¿Cómo estás, Maybor? Muy bien, un gran saludo esta vez desde Washington. Y digo, Maybor, que estás muy bien, porque ahí donde estás tú siempre hay un bio que te regenera y hace que, bueno, que el aire que respiras es puro, ¿no? Así es. No es comparable con Nueva York. Maybor, Keiko Fujimori ha denunciado un supuesto fraude sistemático en los comicios de Perú. Quiero, quiero que escuchen lo que dice la candidata peruana. Dentro vídeo. Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas. Para que nos relaten varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable, como ustedes mismos lo van a poder ver. Y esto es algo que es planificado, es sistemático. Pues Maybor, el partido de Fujimori está diciendo, nos hablará de algo que ha pasado recientemente en los Estados Unidos. Votos emitidos dos veces, votantes fallecidos, personas que votan en un lugar votan en otro, familias enteras que se apoderan de mesas electorales para dar pucherazos, votos nulos que se pasan al lado del comunista. Están reclamando prácticamente que se anulen 200.000 votos, porque al parecer ha sido esto pues un auténtico pucherazo con todas las letras. Así es, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori ha denunciado que existe un fraude electoral y al culminar esta semana también se logró verificar que aproximadamente los perritajes dieron un fallo importante en más de 72 actas que llevaba un promedio de 280 electores que estaban con firmas falsas. El partido de Keiko Fujimori ha dicho que debe investigarse, que no van a dejar robarse las elecciones y que aplican no solamente a lo que está establecido en las leyes electorales, sino también a lo establecido en las leyes nacionales. Y han convocado una serie de manifestaciones, no solamente en Perú, donde se ha realizado la gran marcha por un millón, sino también en todas las ciudades, incluyendo las de acá, de los Estados Unidos. Ya se realizó la primera, esta semana que acaba de pasar, frente a la ONU, donde los miembros del partido de Fujimori pidieron que se revisara y que contara cada voto, porque ellos plantean que en los materiales que han conseguido pueden probar que hay un fraude que incluye más de 200.000 votos. Meibor, vamos a poner un vídeo donde, como dicen todos los medios globalistas y todos estos medios de izquierda, que no hay ninguna prueba, pues vamos a poner un vídeo que se está moviendo mucho en Perú, donde se ven cómo las actas han sido totalmente manipuladas y donde ha habido gente que ha hecho un auténtico fraude. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues Meibor, hemos estado viendo cómo había actas donde iban directamente todos los votos al Partido Comunista, luego había actas donde estaban firmadas dos veces, imagino, presidente y los vocales, no había presidente de vocales, estaban firmadas dos veces por la misma persona. Bueno, han salido multitud de actas y, claro, cuando sale todo esto, 1.400 mesas que se han podido cometer el fraude, sobre todo en el interior, y nos dicen que es que no hay datos del fraude, pero es que además Sendero Luminoso o la ultraizquierda está amenazando a la Junta Electoral Central de Perú que o gana este filo terrorista, entre comillas, porque es un títero de Sendero Luminoso, o que va a haber altercados sociales y van a provocar prácticamente una guerra civil. ¿Cómo consigue esta gente, que solo trae miserias y piojos, siempre llevar a los países a estos extremos? Así es, el caso de la izquierda latinoamericana que actúa unida para lograr robarse las elecciones, Perú no es la excepción, se había advertido antes del proceso electoral que había unos mecanismos que se estaban utilizando y que ya estaban, pues, usados y experimentados en otros países donde iba a haber robo de las actas y colocación de votos a favor de Pedro Castillo que no correspondían a él. Aquí hay un problema, Jesús, y es importante entenderlo, que si bien el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, está trabajando con profesionales para aprobar el fraude, para ello se han unido más de 11 escritorios jurídicos, que están ayudando a la verificación de la data, también se ha señalado que existen dentro de las instituciones y de los organismos, particularmente el organismo electoral, así como también de la presidencia de la República en manos del presidente Zagatti, una intención de que Keiko Fujimori acepte el fraude, es decir, acepte que ella fue derrotada por Pedro Castillo. Incluso hemos tenido la información que el presidente Zagatti habló con el escritor Mario Vargas Llosa, que brindó apoyo a Keiko Fujimori para que éste la convenciera de que aceptara la derrota para evitar una guerra civil, que es lo que está anunciando el partido Perú Libre con Pedro Castillo. Es un juego en el cual se ha visto que las instituciones democráticas están a favor de un candidato y que están negando la posibilidad de que se haga una auditoría y se declaren nulas aquellas actas donde hay irregularidades porque la firmó una misma persona, porque las firmas de los electores son falsificadas, tal cual como lo brindaron y lo evidenciaron los peritajes que se realizaron la semana pasada y que concluyeron justamente que cada acta que tiene 280 firmas de votantes son todas falsas. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos. Creemos que la sociedad civil ha dado grandes manifestaciones de no querer aceptar el fraude y por ello ha llamado a la calle también, lo cual genera un ambiente bastante peligroso porque por un lado están los grupos de Pedro Castillo, Perú Libre, Sendero Luminoso y por el otro lado está la sociedad civil que no quiere dejarse poner un pie del comunismo y esto genera un ambiente bastante polémico por el antagonismo que existe ya en las calles no solamente de Lima, sino de las principales ciudades del país. Y adicionalmente a ello hemos visto que la comunidad internacional no está apoyando como debería a los llamados de la sociedad civil para que se cuente cada uno de los votos y se despeje cualquier duda que exista sobre un posible fraude electoral. Hemos visto con una actitud bastante lenta la OEA, la ONU ni siquiera se ha manifestado y los grupos de interés todavía no han fijado posición sobre estas elecciones que han sido tal vez las más polémicas que se han dado en el país suramericano. Meibor, quédate con nosotros porque tengo aquí a don Roberto Centeno y a don Fernando Martínez Dalmao que le voy a pedir la opinión y luego continuamos. Un minuto cada uno para hablar de este tema. Bueno, yo estaba el otro día hablando con una periodista que estuvo precisamente en las elecciones norteamericanas han estado varias veces en esas elecciones y además hablaba de esto, de la falsificación de las actas que también en Estados Unidos lo querían hacer a través del voto por correo, tal, tal pero ya habían incluso hablado de la falsificación de las actas. Con esto es que para la izquierda todo es igual, es que si aquí en España pudieran también falsificar las actas también lo harían. Es lo que yo estaba diciendo constantemente referente también al tema del rey. Esto es una trampa, son constantes trampas lo que están poniendo, ¿no? Entonces, claro, no me extrañan en absoluto yo hacerles solamente una pregunta referente a qué acciones legales... Diga su opinión, lo voy a dar a don Roberto y luego vamos a otro tema. Mi opinión es que es la hoja de ruta de la izquierda, constantemente en cualquier país y en cualquier sitio. Porque esta amiga mía, periodista de un medio además importantísimo, hablaba de los Estados Unidos, pero es que en el cono sur pues también resulta que nos encontramos lo mismo. O sea, utilizan el mismo método. En el Pacífico, don Roberto, pucherazo de las hordas comunistas en Perú. Vamos a ver, vamos a ver. Acabas de decir una cosa que dice que si pudieran aquí modificarían las actas, ya lo han hecho. Se ha... el Observatorio de Transparencia Electoral, que ha escrutado hasta un 10% de los votos, que es una muestra más que suficiente, demuestra que Madrid ganó Ayuso con 71 escaños, no con 65. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al final el Partido Popular, que es quien debería haber dado un puñetazo encima de la mesa y puesto esto en evidencia, pues no lo ha hecho. Bueno, vamos con el tema de Perú. Y en el tema de Perú, bueno, el tema de Perú me recuerda, lo que dicen que si no van a la guerra civil, me recuerda el febrero del 36, cuando este miserable, este genocida de Largo Caballero, dijo que si no ganaban las elecciones, que no las ganaron, las perdieron y las falsificaron, irían a la guerra civil. Bueno, pues lo que tenía que haber hecho la sociedad española es decir, bueno, pues que vayan a la guerra civil. Entonces, porque si no, estuvieron a punto, porque en los meses que siguieron, destruyeron todo lo que podían del ejército, hicieron todo lo que les dio la gana y cuando al final fueron a la guerra civil, el 18 de julio del 36, las posibilidades, digamos, de la derecha y del ejército eran infinitamente menores y tuvimos una guerra que duró casi tres años. Bien, pues miren ustedes, señores peruanos, si dicen estos tíos que van a la guerra civil, pues que vayan a la guerra civil. Mejor es que lo hagan ahora, que no estén mandando durante un año y descabecen completamente a todas las posibilidades de la oposición y luego después ya van a tener comunismo para un rato. Así que, si quieren guerra civil, vayan ustedes a la guerra civil. Bueno, ahí están las palabras de don Roberto Centeno. Mejor, tú sabes perfectamente que en tu país entró el comunismo, descabezó todo y ahora no hay ninguna opción de recuperar el país porque el sátrapa maduro, lógicamente, tiene todo atado. Vamos a cambiar de tema, pero Maybor, quiero hablarte de ese golpe de mano que puede dar el señor Trump y puede echar a la señora Pelosi, según esta noticia que dice toma fuerza la posible estrategia de Trump para echar a Pelosi. Dice que el conocido comentarista conservador Royano Harler, conocido como DC Drayno, retomó la estrategia de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump regresará a la Casa Blanca antes de las elecciones del 2024. Para ello, sería preciso que Trump se postulara y ganara un escaño por Florida como representante a la Cámara en las elecciones del 2022 y a continuación fuese elegido como presidente de esa corporación de acuerdo con el Western Journal del 7 de junio. Trump es elegido presidente de la Cámara en sustitución de Nancy Pelosi. Entonces, controlaría una rama del gobierno federal y puede presionar para destituir a Biden y a la vicepresidenta Cámara Harris. Para concluir con su estrategia, dice que como presidente de la Cámara Trump sería el siguiente en llegar a la presidencia. Según la 22 enmienda, aún podría presentarse a POTUS en el 24. Todo esto tendría lugar tras la oleada roja. Oleada roja, para todos los españoles que nos oigan, quiere decir que es el color de los republicanos. La oleada roja electoral que se pronostica para las elecciones del 2022 quedaría la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes. Al parecer, el exjefe de estrategia de Trump, Stephen Bannon, coincide con este periodista aunque dice que hay una diferencia en el procedimiento tal como lo expresó en The World Round el 8 de junio. Dice lo siguiente, señor Bannon. Nuestro concepto es que vamos a tener una victoria arrolladora. Ya puede ver el impulso que está creando el 2022. Y nuestra teoría del caso es que Donald Trump no necesitaría presentarse al Congreso y no debería presentarse como congresista individual. Propuso Bannon. Bueno, ahí está el plan que los periodistas norteamericanos están sacando a la palestra de que el señor Trump se presente como congresista, que coja el gobierno del Congreso norteamericano sustituyendo a la malvada Pelosi y desde allí le haga una posición muy dura tanto a Biden como a Kamala Harris, aunque luego hay otras teorías que dicen que se espere porque la avalancha roja, en este caso republicana, sería brutal en el 2024 y así alcanzaría de nuevo el poder. ¿Qué opinas, Maybur? Así es, aquí se están manejando varios importes y una de ellas es que el presidente Donald Trump vaya por un puesto para la Cámara de Representantes por el Estado de la Florida que sin duda alguna ganaría y con ello pues entraría como un miembro más de la Cámara de Representantes y si hay una mayoría roja pues lo elegirían como presidente de la misma ya que por ley y por mandato hay que tener una mayoría importante para ocupar la cabeza o la presidencia de la Cámara de Representantes que es el puesto que tiene en estos momentos la señora Nancy Pelosi. También existe una opción legal que les permite, si fueran mayoría los republicanos en ambas cámaras, seleccionar al presidente del Congreso y este puede ser foráneo y por allí pues se ha manejado la tesis de que el presidente Donald Trump podría ocupar ese cargo. Pero lejano a esto hay también unas operaciones que se están haciendo en la calle. Por ejemplo, en estos momentos el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a lanzarse a realizar una serie de mítines a lo largo y ancho del país. Empezará el próximo sábado 26 de junio en Ohio y se calcula que vaya a ser un mítin donde haya una masiva presencia de personas republicanas, pero también de otros que están extremadamente descontentos por las políticas de Joe Biden desde la Casa Blanca. Asimismo, el presidente ha dicho que va a ir en compañía del gobernador de Texas a la frontera sur donde se presenta una aguda crisis humanitaria que no ha querido ser atendida por parte del presidente Joe Biden ni tampoco de la vicepresidenta Kamala Harris, que fue a quien designaron para que fuera a la frontera y hasta el momento ella no ha ido. El presidente Trump anunció que iría y que se encargaría de revisar porque el gobernador de Texas también ha anunciado que va a levantar un muro en la frontera y que ha recibido también el apoyo tanto del gobernador de Florida como otros gobernadores que los están apoyando para que parar el número de personas que están entrando de manera ilegal, que no todos son refugiados, sino gran parte de ellos forman parte de las organizaciones criminales que funcionan y operan en toda Centroamérica y Suramérica. Así el presidente Donald Trump pretende ganar mayor espacio, está apoyando a cada uno de los candidatos que forman parte de su grupo que se llama MAGA por Make America Great Again, hacer a América mejor nuevamente. Y esto ha hecho que el movimiento del país, de lo que se llaman los grupos republicanos, se hayan activado y van a aprovechar que en estos momentos existe un enfado por parte de muchos norteamericanos por las políticas que se están tomando desde el gobierno demócrata. Así pues se espera que el presidente suba más aún su liderazgo, las encuestas lo están dando como el republicano que sería más admirado y más votado en ese partido y muy lejano a lo que en estos momentos representa el presidente Joe Biden, que ha bajado en los últimos sondeos más de siete puntos por su desenvolvimiento y particularmente por sus políticas que van en contra del sentimiento norteamericano y su intención de aplicar a toda costa y rápidamente una agenda progresista que muchos norteamericanos no aceptan. Meibor, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para todas las dientes. Hasta pronto. Perfecto. Pues tenemos un minuto para cada uno, porque yo creo que esta noticia es importante, don Roberto, usted que está especializado en temas norteamericanos, que podamos, bueno, se pueda dar un golpe fuerte en la mesa y el señor Trump pueda quitar a la malvada Pelosi del Congreso, porque al parecer va a haber una avalancha roja republicana que el Congreso va a quedar en manos de los partidarios del Partido Republicano. Bueno, efectivamente, lo que era claro, lo que es claro, es esto que llamas la avalancha roja, es decir, los republicanos en las elecciones legislativas del año que viene van a barrer. Lo que ha hecho además Trump es que a todos aquellos republicanos traidores que le traicionaron durante la otra campaña, vamos, durante la campaña presidencial, los ha apartado total y absolutamente, lo cual me alegro infinito, porque los ha llevado, no digo a la cola del paro, pero desde luego los ha sacado de la política y, por lo tanto, las posibilidades son tremendas. Como se ha dicho, hay dos opciones. Una, que él se presente como congresista por la Florida y, en ese caso, que le elijan. Pero también, como ha dicho Michael Petit, es perfectamente posible, y es lo que Steve Bannon, que me parece un genio, este sí que es un genio, y no este tonto de lava del Rasputín de Vía Estrecha anti-español de Iván Redondo. Steve Bannon lo que dice es, no hace falta que te presentes por la Florida, porque si tenemos mayoría en el Congreso, podemos elegir de líder del Congreso a una persona externa. Por lo tanto, no es necesario el que hagas esto. Yo lo único que espero es que salga, que como tú bien has dicho, y eche a los infiernos a la malvada Pelosi. ¿Recuerdan ustedes aquella foto con el hijo de Soros? Como si fuera su mamá. Bueno, esta es la Pelosi, que es más mala que un pincho. Pero bien, espero que, de una manera o de otra, le haga la vida imposible a Biden, porque Biden está cometiendo errores tremendos. Se ha dicho el del sur, el de la emigración. Pero en el ejército americano hay un cabreo con él impresionante. Quiere presumir con Putin y con China de poder militar, y le ha pegado un tajo a la inversión en defensa impresionante. Están que fuman en pipa con él. Don Fernando Martínez Armao. Pues es evidente. Además, dentro de los mismos Estados Unidos hay un cambio, un cambio de tendencia. Mis amigos que viven en Nueva York siempre me lo dicen. Dicen, no, no, es que han ganado las elecciones torpemente, haciendo todas las trampas del mundo, pero lo que no tienen es al pueblo americano. Y el pueblo americano, evidentemente, está en contra, precisamente, y más que nada, como muy bien dices, con toda esta cadena de errores que está cometiendo Biden y los que va a cometer, bueno, Biden, los que están detrás de Biden, porque este hombre, pues, poco es, ¿no? Y, además, el pueblo americano, pues, lo que está esperando es una reacción directa ya de, precisamente, de la Cámara de Representantes, para poder tomarla, precisamente, directamente, claro. Pues, don Roberto, se nos acabó el tiempo. Nada más quería decir que la foto, la foto de esta, que no fue en un pasillo, sino en la calle, donde abordó el sátrapa al senil Biden, nos ha costado 80 millones de euros, no 6 millones, que fue la cifra que me dio César Vidal. Eso ya lo hemos dicho nosotros en el programa, precisamente eso. Amigos, pues, y ahora queremos saber vuestra opinión, porque ustedes son nuestros guerreros, ustedes son la resistencia, ustedes son los que tienen el poder, ustedes son la soberanía nacional, y también son la soberanía nacional de este programa. Y, para eso, queremos saber su opinión, y vamos a contactar con nuestra querida Verónica. Adelante, Verónica. Muy buenas noches para ti, Jesús Ángel, y muy buenas noches para todos. Así es, aquí ya tengo todos sus mensajes, pero antes quiero recordarles todas las formas que tienen de contactar con nosotros. Nuestro número de WhatsApp, 669-728673. Allí envían Quiero Información, y les van a llegar todos los links con las noticias más veraces y reales posibles. También nuestra página web, distritotv.es, nuestro canal de Telegram, barra Distrito Televisión, en Daily Motion, Distrito TV, en Patreon, Distrito TV, y también en YouTube, Distrito TV. Y ahora sí vamos con sus mensajes. No podríamos acorralar a Pedro Sánchez para que dimita angustiado por tanta desvergüenza. Arriba, españoles, saquen a este comunista pro-terrorista, antes de que acabe con la credibilidad de España, y lo convierta en un refugio de terroristas. Pues eso es lo que está haciendo directamente, amigos, se ha convertido en un santuario el País Vasco, hace las competencias de prisiones al gobierno del PNV, y ahora pues todos esos asesinos de la ETA irán saliendo tranquilamente, a eso sí que van a tener un indulto, sin ni siquiera haber pasado por el Consejo de Ministros. Verónica. Por experiencia puedo decir que el momento crucial es el ahora y frenarlo mientras sea posible, porque si no, ya no hay manera. Vamos con otro mensaje, Jesús Ángel. Sánchez es un mentiroso, pacta con todos y solo se mueve por sus intereses propios y personales. No le importa a la gente, ni los españoles, ni España en sí, ni siquiera la pandemia y la economía. Otro mensaje, no es un indulto, es un pago político. Los indultos que el gobierno de Sánchez está dispuesto a aprobar son el pegamento del gobierno para su segunda legislatura. Son su única garantía política que podrá permanecer en el sillón de la Moncloa. Pues efectivamente, no es un indulto, es un autoindulto, porque si no a este indulto Sánchez no sería presidente del gobierno. Por lo tanto, el golpe continúa gracias al autoindulto de Sánchez y sobre todo la ayuda de los enemigos de España. Verónica. Un mensaje más, Jesús Ángel, de nuestros espectadores que siempre nos agradecen por nuestra labor. Por muy buenas noches, arriba la resistencia, viva España. Y gracias a todos los componentes por decir lo que los otros callan, no nos dejaremos callar. Pues no nos dejaremos callar, no nos pondremos de rodillas ante la infamia del marxismo. Verónica, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti, Jesús Ángel. Muy buenas noches. Y amigos, ya nos vamos. Despedimos a don Roberto Centeno, alias Centinator. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Y viva España. Viva España y viva también Hispanoamérica, don Fernando Martínez Dalmao. Vivan nuestros hermanos hispanamericanos. Vivan y yo me uno a decir viva España. Venga, viva España, viva Hispanoamérica y libres del marxismo, amigos. Nos vamos recordándoles a todos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la hispanidad. Hasta pronto, amigos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Gracias!